Diario, 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 miren les quiero contar lo que está pasando. ¿Cómo están? Antes que nada, mi nombre es Max Goldenberg, arroba Golden Max en las redes sociales que se presciende. Tal, esto es el diario desde lejos, un poquito desde lejos, en esta época de pandemia estoy en puntitas de pie. Les voy a decir qué hora es, no lo van a poder creer, son las 3.49 de la mañana, porque en breve tengo una llamada con la Tierra Madre, ¿cómo es? La Madre Tierra, Madre Patria, Tierra Madre, Dios Santo, que es España, y me levanto un poquito más temprano para toquetearle mi gargante, que pueda hablar, ¿no? Porque puede hablar, pero no puedo hablar muy fuerte, porque claro, el resto de la familia está durmiendo, de noche a noche, noche a noche. Esto pasa cuando uno le dice al otro, no te preocupes, vos pon el horario que quieras que yo me adapto. ¿Por qué no? No, señor. Ahora, del otro lado también es como hacer la cuenta, campeón. Restarle a tu horario 9 horas y te va a dar que es tempranito. Pero bueno, acá estamos, qué sé yo, estamos haciendo lo que podemos, haciendo este podcast para la familia entera, ¿no? Para la familia entera, quería grabarlo igual. Iba a esperar hasta después, como en horario de siempre, salir a la vereda, caminar por las piedritas, pero no da, no da, no da. Quiero que sean testigos y testigas de esto que está pasando. Es también, hoy es que es, hoy martes, martes 14, sí, martes 14 de julio de 2019. 2019, no, 2020, estoy dormido, chiquillos. Esto queda, ¿eh? Esto queda, le digo a la producción cuando le manden para que editen. No hay nadie, se edito yo solo. No sé si hace frío, si hace calor, debe estar fresco, ahora porque es de noche, se entra la noche, pero estamos acá y ayer fue un gran día para el podcast. Les quiero decir que a nivel plays, ¿viste? Que es la gente que lo escucha, casi recto, casi como el coronavirus. Vieron que yo le vi gichando las pelotas acá, ¿no? En este podcast, gracias a Dios, están los archivos del podcast donde digo, cuárdense, que esto no terminó, que ta, 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 ta. Bueno, ayer el gobernador de California, o sea, de todo California, el gobernador dijo, se acabó. A partir de ahora no se cierra, se cierra. Todo lo que abrí se cierra. Entonces ahora estamos en cuarentena de nuevo, como si nada hubiese pasado, ¿entendés? Hubiese hecho esto de entrada, no hubiese abierto nada. Entonces todo lo que se abrió se cerró, menos los restaurantes que se puede comer afuera. Pero el resto, tipo los gimnasios se habían abierto, se cierran. Los cines se cierran. Los zoológicos, no sabía que se había abierto un zoológico. Los museos, las iglesias, las sinagogas, todas las casas para rezar, porque dice worship en inglés, también cerrado. O sea, todo lo que sea, todo cerrado porque, claro, la gente sale a boludear y se están cagando, muriendo todos, ¿entendés? Se contagian y se mueren, se contagian y se mueren. Bueno, entonces ahí tenés, gente que no quiere usar la máscara, la gente que de pronto no respeta la distancia social, pues ya está. Fíjense los videos, busquen en internet los videos en Disney del otro día, que abrió Disney. Es una locura. Entonces, bueno, está cerrado todo en California, por lo menos. Todo a foja cero, estamos hasta la pija y así vamos a estar. Uy, dije pija, perdón, Facundo. Un saludo, Facu, donde quiera que estés. Igual él está escuchando episodios viejos. Entonces, cuando escuche este, quizás sus hijos ya tienen 23 años. Hablando de 23 años. Ayer me pasó que estaba viendo, escuchando, no sé cómo me acordé. Esto para los millennials que escuchan desde lejos no van a entender nada, pero bueno, es un podcast para gente más grande, así que te podés ir a dormir. Yo tengo un sueño y no puedo más. Pero me acordé de Antiojito y Antifaz. Ya hablamos en este podcast, en algún momento, en los 2000 episodios que tiene, hablé de esto, pero me volví a acordar de Antiojito y Antifaz. Y no puedo creer, realmente no puedo creer, como toda la saga de García Ferré, en esta época de revisionismo, que está muy bien, con el feminismo y, no sé, todo. No, todo en general. De pedófilos, todo eso. Nadie se le ocurrió revisar que Antiojito y Antifaz... Antiojito está bien, es un nenito, un nenito, que tiene anteojos, Antiojito. Y vive con un chabón grande, él es un nene en edad escolar, y vive, en la historieta, vive con un tipo grande, que él dice que es como el tío, que no tiene nombre, sino que le dicen Antifaz. Y es un señor grande, medio pelado, con un Antifaz de ladrón, un Antifaz, como el zorro, pero ni siquiera, porque es un gordito. Y dice, ¿quién es este Antiojito? Mi tío Antifaz. Chicos, es una oda a la pedofilia esto, al abuso de menores. Es como, no sé qué decirte, creo que la historieta del Mami Noveira, boludo, ¿qué onda Antiojito y Antifaz? ¿Cómo nadie nunca dijo nada de que hay un chabón que se llama, no es que se llama Roberto Pere García, alias Antifaz, no, Antifaz, derecho Antifaz, que vive con un nenito que no es el hijo, es, abro comillas, el sobrino, cierro las comillas, que se llama Antiojito, tampoco tiene otro nombre, y vive en Trulalá. La ciudad es espectacular, Trulalá es el mejor nombre de ciudad, donde está Huaki, Calculín, está Hijitus, que se convierte en Super Hijitus, hay un policía corrupto, que es medio pelotudo, está el malo, Neurus, está el otro Pucho, que a veces es bueno, a veces es malo, está el Bobito, que es Larguirucho, y entre todos es la comunidad de Trulalá, hay una vieja, ¿no?, la bruja Cachabacha, es espectacular el nombre, Cachabacha, los nombres están buenos, Trulalá me gusta, Trulalá, ahí vive Antiojito y Antifaz. No sé, alguien me lo mencionó, no me acuerdo en qué contexto, y me quedé pensando mucho, Antiojito y Antifaz, dije, le voy a contar a los chicos del Pocats, así que acá estoy, ahí estoy levantando un poquito la voz, voy a volver al tono de la mañana. Bueno, así que averigüen, millennials, busquen Google Antiojito y Antifaz, y después me cuentan a Google Antiojito y Antifaz, que es un superhéroe que, cuando no está convertido en superhéroe, que es Super Hijitus, o sea, no es que Batman y Bruno Díaz no sabés quién es, ¿entendés? O sea, como que vos seas un superhéroe, que yo me llamo Max, y cuando me convierto me llamo en Maxman. Y dice, pero eso es vos, ¿entendés? Es como Hijitus y Super Hijitus, ya sabemos que eso, entonces es como que no hay, no hay misterio, para eso quedate siempre como Super Hijitus, porque cuando está como Hijitus, el personaje es pobre, vive en un caño, un caño literal, en la calle vive en un caño, entonces cuando se convierte, se convierte en Super Hijitus, y vuela, y tiene superfuerza, y todo, pero en general anda como Hijitus por la vida, entonces si ya es lo mismo, ya la gente sabe que eso, quedate como Super Hijitus o no, no lo entiendo, es medio raro, medio raro la historieta de Antiojito Antifaz, Super Hijitus, Hijitus y toda esa mierda, porque, no, ¿qué onda? Después está el guirucho, que pasa de bueno a malo, de malo a bueno, es medio que va que viene, Neurus, que es el más malo de todos, y está Waki, que es un nene que anda con armas, es un bebé, Waki, es un bebé, no tiene piernas, está en pañales, y se va, va saltando como si fuese una oruga, y tiene dos, un revólver en cada mano, y el padre, Gold Silver, se llama espectacular, Gold Silver es espectacular, multimillonario, es medio tipo polino, medio val, medio gay, medio vale, iba a decir que mal que estuve, medio gay, bien trulala, espectacular, y el tipo, tiene un hijo soltero, como Marley, ¿entendés? tiene un hijo soltero, no tiene esposa, no se sabe qué pasó, y el nenito anda con armas, anda con armas, literal, disparándose en un ojo, y dice, cocha Golda, y empieza a disparar, es cualquier, no puedo creer, esa era mi infancia, ¿entienden? ¿entienden? ¿entendés? Si veníamos hijitos, ¿qué querés que te diga? Bueno, no sé, amiguitos, gran episodio del día de hoy, estoy cagadísimo de sueño, me voy a, ahora ya estoy bien de la garganta, ya se me escucha bien, creo, voy a ir a editar este episodio, y voy a prepararme para la reunión, ¿ok? Mañana, en el episodio de los miércoles, gran día miércoles, día de, ¿no? Ya les dije, de, de, es óptimo para trabajar, de capacidad productiva, como nunca se vio, en general, les contaré qué tal me fue la reunión con España, más vale que no me llegue a cancelar, te imaginas, si hago todo esto, y me dice, ay, Max, se me ha complicado, chaval, podemos hacerlo un poquito más tarde, podemos hacerlo otro día, Max, y otro día, vuelta a hacerlo así, y todo sea por, miren, el otro día puse, escribí un tuit, que dice, cuando escuchen el día de mañana, ojalá, escuchen que Decision Mate anduvo bien, acuérdense de este podcast, y de estos momentos, que uno se tiene que levantar tan temprano, y remar y empujar, porque, viste, todo lo que dicen, ah, los emprendedores de internet, se rascan la bola, no, chicos, es esto, es esto que están escuchando, ¿nos encontramos mañana? Sí, si estás escuchando esto en Apple Podcast, ex iTunes, viste, se separó, deja estrellitas para lo que viene después, recomiendan, recomiendan, lo estoy escuchando en cualquiera, en cualquier aplicación, en Audioboom, en Spotify, en tu aplicación de podcast favorita, donde quieras que lo escuches, recomiéndalo, porque cuanto más seamos, mucho mejor, si me querés escribir, arroba, hago el de Max en las redes sociales, y si no, desde luego es el podcast, arroba gmail.com, más fácil, no se consigue, nos encontramos, nos encontramos mañana, gracias, en serio, por estar ahí, gracias, de corazón, de corazón, no puedo más del sueño, mi nombre, claro, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Hasta vuelvo, Chupanqui, nos encontramos mañana, adiós. Te regalo mi corazón, si quieres, tómalo, si quieres, llévatelo.